Te traigo estas flores que corté por la mañana Son pruebas de amor de este corazón que te ama Con ellas te mando mi amor y ternura Y que Dios te guarde, hermosa criatura, eres toda mi ilusión Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, de mi alma un suspiro Y ya me he retiro, a seguir soñando Ser mío tu corazón Te traigo estas flores porque no encontré palabras Palabras de amor que no sé cómo explicarlas Y cuando te acercas me lleno de miedo, me da mucha pena Será que no puedo decir lo que siento yo Son un humilde tributo a tu belleza encantadora Son pa' que adornen tu frente y tu sonrisa soñadora Recibe con ellas, de mi alma un suspiro Y ya me he retiro, a seguir soñando Ser mío tu corazón Te traigo estas flores Que bonito mi caballo Que lindo Nació bajo de un higuera Su madre Su madre pues llegó a fina Le llamaban la Catrina Yo le puse el cantador Fue un potrillo comadrillo De otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy correlo Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Y querido como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejo a su padre Por dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Lo salvo con un lucero Muy fachoso Muy fachoso y mi totero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo Más fiel, ligerito Como el rayo Era de muy buena ley Era de muy buena ley Era mi compañero Era mi compañero mejor El rayo Era de muy buena ley El rayo El rayo odado Soy feliz Soy feliz Yo no soy desgraciado Tengo padres Que lloran por mí Antenoche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti Eres flor que entre peñas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer Te creíste y no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato Ay te mando tu mujer retrato, para nunca acordarme de ti Eres flor que entre peñas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a una ingrata mujer Antenoche soñé que te amaba, como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti Ay que laureles tan verdes Que flores tan encendidas, si piensas abandonarme Mejor quítame la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un invité, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Eres mata de algodón, que vives en el capullo Ay que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el tuyo Ahí les va la despedida, chinita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando, los versos de los laureles Ay, tú, 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 solo tú Mira como ando mujer, por tu querer Borracho y apasionado nomás por tu amor Mira como ando mujer, tirado a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, solo tú, solo tú, has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, solo tú, eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Te he de querer y te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Más adrede lo he de hacer Te he de querer y te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Te he de querer y te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Te lo digo y te lo cumplo De no abandonarte nunca De no abandonarte nunca Te lo digo y te lo cumplo Te lo digo y te lo cumplo Te lo digo y te lo cumplo De no amar a otra ninguna Te he de querer y te he de adorar Te he de querer y te he de adorar Te he de querer y te he de adorar Que nos puede suceder Que admiración les causa Que yo quiera a esa mujer Adolorido, adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido, adolorido, adolorido Del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Mi chiquitita Mi chiquitita Mi consentida Todo serás Adolorido, adolorido, adolorido Del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Música Ya me despido Que me ha jugado Adolorido, adolorido Adolorido, adolorido Del corazón Adolorido, adolorido Del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Música 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 Amigos Les contaré Una acción Particular Música Música Si me quieren Se querer Si me olvidan Si me olvidan Se olvidan No más un orgullo tengo Que a nadie desee rogar Ay, que la chancla Que yo tiro No la vuelvo a levantar Música Amigos Les contaré Una acción Particular Música Si me quieren Si me quieren Se querer Si me olvidan Si me olvidan Se olvidan Música No más un orgullo tengo Que a nadie les sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo No la vuelvo A levantar Música No le hagan rueda a esa pollita porque es de mi gallinero Música No le hagan rueda a esa pollita porque es de mi gallinero Música Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero Yo las compro con cariño, no las compro con dinero Primero me voy a un pozo que dejar lo que yo quiero Música Música No le hagan caso a esa pollita, la quiero para mi solo Música No le hagan rueda a esa pollita, la quiero para mi solo Música Ya saben que soy muy necio, así yo nací, ni modo Música A mi no me importa el precio, yo por ella riesgo todo Música Primero me voy a un pozo que dejar lo que yo quiero Música Música Andare chata consentida, no me hagas perder el sueño Música No le hagan rueda a esa pollita porque es de mi gallinero Música Soy un gallo muy celoso, mucho más cuando las quiero Música Yo las compro con cariño, no las compro con dinero Música Música Andare chata consentida, no me hagas perder el sueño Música No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Música Andare chata consentida, no me hagas perder el sueño No podré ser tu marido, pero puedo ser tu dueño Música Música Mujer ingrata, ¿por qué no me amas? Tú eres mi vida, mi bienestar Dame un abrazo, dame un besito, vente conmigo, vamos a andar No cabe duda que eres ingrata, no cabe duda que eres infiel Música Amas el oro, amas la plata, eres amiga del interés Música Música Ya las gaviotas, ya las gaviotas, tienden su vuelo Y abren sus alas, para volar Andan buscando, ni dos de amores, ni dos de amores se encontrarán Música Si quieres vamos a mi barquilla, no está muy lejos, te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, con mis canciones te arrullaré Música Música Ay que bonito es tener amores, en este cielo que Dios formó Música Dame un abrazo, dame un besito, para vivir más contento yo Música Ya me despido, de mis amores, adolorido del corazón Música Nunca se crean, de las mujeres, que las mujeres juegan traición Música 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 Música